3, 4, intro, intro, verso 1 Padre nuestro, estás en el cielo, santificado serás 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 Tu nombre es grande y digno de alabar Lo que respire, alabe a Dios Lo que respire, alabe a Dios Lo que respire, alabe a Dios Alabe a Dios Lo que respire, alabe a Dios Lo que respire, alabe a Dios Lo que respire, alabe a Dios Alabe a Dios Lo que respire, 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 alabe a Dios Alabe a Dios Adiós, adiós Instrumental Venga a tu reino, sea tu voluntad Venga a tu reino, sea tu voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Venga a tu reino, sea tu voluntad Venga a tu reino, sea tu voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Venga a tu reino, sea tu voluntad Venga a tu reino, sea tu voluntad En la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo Lo que respire alabe a Dios, lo que respire alabe a Dios Lo que respire alabe a Dios, alabe a Dios Lo que respire alabe a Dios, adiós Lo que respire alabe a Dios, alabe a Dios, adiós Sí, Señor Final Gracias, Señor Jesús Gracias